Aquí en Antojitos Mexicanos, doña Carmen, aquí estamos en casa, aquí a sus órdenes, aquí estamos para preparar unas ricas albóndigas de turkey. Así estamos ya preparados con el sartén, tenemos la zonador, la sal, tenemos cominos, chiles, chícharos, tenemos aquí también cuatro chiles, guajillos, tenemos el arrocito, jitomate, la papa, la janoria, todas las cosas las tenemos ya listas. Aquí tenemos también ya la carne aquí de turkey, listo, aquí está la carne también, tenemos la carne ya preparada para empezar el proceso de unas albóndigas ricas y deliciosas de turkey. Así que vamos a empezar a cocinar estas ricas albóndigas. Aquí vamos a cortar estos tomatillos, tomatitos en pedazos chiquitos, porque se los vamos a poner todos juntos, todos los ingredientes a estas ricas albóndigas. Así que vamos a picarlos. Vamos a picar cuatro jitomates para tres libras de carne, cuatro jitomates y luego también cuatro tomatillos. Así que este es tomate verde y cuatro jitomates rojos. Vamos a picárselos también adentro de las tres libras de carne. Estamos picando todo lo que es la verdura para estas ricas albóndigas de turkey. Así que aquí ya estamos partiendo. Ya tenemos aquí partiendo los jitomates. Le vamos a poner tres jitomates a tres libras de carne de turkey. Ya le pusimos aquí los tres tomatillos también verdes. Ahora le estamos poniendo tres jitomates rojos. Vamos con esta preparación de estas albóndigas. También le vamos a poner un ramito de cebolla, de cebolla de rabito. También las jitomates picaditas, finitas. También se le va a ir poniendo este ingrediente. Le da buen sabor a estas albóndigas. Y aquí vamos picando ya todo y poniéndolo todo en la carne. Aquí están las tres libras de carne. El tomatillo y el jitomate. Ahora vamos a poner el cebolla y los demás ingredientes. Así que continuamos. Picando el cilantro también finito como los demás ingredientes. Vamos picando el cilantro también. Y también que quede también finito porque es para ponérselo a las albóndigas adentro. Para batir la carne junto con todos estos ingredientes. Por eso va finito. Y también vamos a picar tres ajitos a tres libras de carne. Tres ajos. Si está grandecito, tres ajos. Si está chiquito, usted como le gusta el ajo. Si le gusta el ajo, pues póngale tres como a nosotros. Me gusta mucho el ajito. Pero si no le gusta mucho el ajo, póngale dos o un ajito nada más. Continuando con este proceso de estas ricas albóndigas. Aquí ya tenemos todo picadito. Todo junto con la carne. También le vamos a ponerle un poquito de arroz. Le ponemos arroz al gusto. Como dos manos de arroz. También para tres libras. Tres de esos. Y también le vamos a poner. Le vamos a poner también el huevo. Que vamos a ponerle ahorita en esta hora. Le vamos a estar poniendo cinco huevos. Vamos a ponerle cinco huevos a tres libras de carne. Así que continuamos nosotros. Y seguimos preparando estas ricas albóndigas. Para ahora que nuestros hijos estén en vacaciones. Así que continuamos con este proceso de estas ricas albóndigas. Así que seguimos. Ya pusimos los huevos. Ya están aquí los huevos. Ya aquí listos. Todos revolviendo todo para batir esta carne. Le ponemos media cucharada de cominos. Le ponemos también media cucharadita de cominos. Y también le vamos a poner. Vamos a ponerle dos cucharadas de nor. Dos cucharadas de nor suiza. De caldo de pollo de nor suiza. También le vamos a poner ahí. Le ponemos una cucharadita de pimienta negra. O de la que usted use. También. Y el comino. Es lo que lleva ahorita en esto. Y el ajo. Así que ya. Ya vamos a empezar ahorita a revolver. Vamos a empezar a revolver. Todo junto. Para estas albóndigas. Empiezan a revolver. A batir. Junto con el arroz. Todos los ingredientes. Para empezar a hacer las bolitas. Así que. Así vamos con esta continuación. Riquísimas albóndigas de turkey. Con esta preparación. Aquí ya tenemos. Las zanahorias. Si están muy. Ocho zanahorias. Para tres libras de carne. Usted le puede poner a su gusto. Si la zanahoria está grosecita. Si está muy grosecita. La partemos. La puede partir así por la mitad. Así. Para que no se vea tan grande. Todo lo que está gordito. Más gruesa la zanahoria. Se puede partir en dos. Así. En dos. En dos pedazos. Y ya la demás. Si ya está más delgadita. Pues se parte en uno solo. Así que. Vamos en el proceso. De estas ricas zanahorias. Ahora que los niños. Están en vacaciones. A prepararle unas ricas albóndigas. Unas ricas albóndigas. De turqui. De carne. De pescado. De camarón. Así que. A ponernos a cocinar. Para estos niños. Para que se alimenten bien. Y estén bien nutridos. Para cuando entran a la escuela. De nuevo. Estén buenos de su mente. Para aprender. ¿No? Así que. Seguimos con este proceso. Toda la verdura. Y estamos ya. Ya terminamos la zanahoria. Está aquí picadita. La carne y la zanahoria. Ahora vamos. Estamos empezando a picar. La papa. Si son así grandecitas. Como estas. Pues yo le pongo a tres libras. Como ocho. Porque a mis hijos. Les gusta mucho la verdura. Entonces le pongo bastante. Verdura. Papa y zanahoria. Pero si están más chiquitas. Que estas. Puede ponerle a según. Como usted. Le guste. ¿No? Las papas. Y eso. Yo las parto así. En esta forma. Para las albóndigas. Así que. Yo las parto así. Le doy. Así. Y luego le doy el medio. Y quedan en un buen tamaño. Para estas ricas albóndigas. Y terminando de picar la verdura. Para esas albóndigas. También le pusimos un poquito. De. De jotes. Así que le puse. A tu gusto. Yo le puse como unas 15. Varitas de jote. Picaditas. También le da buen sabor. A estas albóndigas de turkey. Y aquí también ya tenemos. Los. Los cuatro guajillos. Los pusimos en agua. Para que se ablandaran. Para poderlos moler. Y le vamos a también poner un poquito. De. De. De especies. Un poquito. Media. Cucharitas. De comino. Media. Solamente media. Un poquito. Porque ya tiene allá. Entonces le ponemos media. También le ponemos una. Una cucharada. Una cucharada de nor suiza. Le vamos a poner estos chiles. Y también le vamos a. A poner un poquito. Un. Un ajito. También le vamos a poner un ajito. Así que. Regresamos ahorita. En este momento. Ya. Ya pusimos aquí. Un ajito también. El comino. El ajito. También le vamos a poner. Un poco de cilantro. Unas ramitas de cilantro. A moler. Junto. Le da buen sabor. Así que ya tenemos aquí. También. Y también le vamos a poner. Vamos a ponerle. Una. Un. Una cebollita. Una cebollita. Chiquita. De las chiquitas. También se la vamos a poner ahí. Ahí. A moler. Junto. Con los demás ingredientes. Y ya la tenemos. Lista. Así que. También se la ponemos. Una chiquita. O de la que usted tenga. De las grandes. También puede. Puede ponerle. Un cuarto. Un cuarto. O media cebolla. También. Se la puede poner a moler. Para moler. Entonces aquí ya tenemos. Los otros ingredientes. Y vamos a molerlo. Ahorita. Le vamos a poner un poco de agua. Para moler. Así que. Continúa. Para tres libras de carne. Le pusimos. Le puse. Cuatro jitomates rojos. Cuatro. Junto. Con los chiles guajillo. A molerse. Y con los demás ingredientes. Así que. Aquí estamos ya. Terminando este proceso. De picar. Y moler. Todas las cosas. Así que. Seguimos trabajando. Aquí ya tenemos. El sartén. Ya calientito. Vamos a ponerle aceite. De maíz. Vamos a echarle aceite. De maíz. Vamos a echarle un poquito. De aceite. Para poder guisar. Los ingredientes. Que molimos. Los vamos a freír. En poquito aceite. Y vamos a empezar. A molerlos. A que se guise. Todos estos. Los ingredientes. Que pusimos aquí. Así. Se van ya poniendo. Se van poniendo. A freír. Basito. La lumbre. Se ponen a. A guisar. Todos los ingredientes. Para que se empiecen a freír. Un poquito. Agarra buen sabor. El sismate. Y con todos los ingredientes. Así que. Ya vamos. Vamos acabando. Este proceso. De estas riquísimas albóndigas. De Turquí. Así que. Te invito. A que tú. Le empieces. A. A organizarte. Y para tus hijos. Ahora que están en tu casa. Y a tu esposo. De hacer unas ricas albóndigas. Para. Tener una buena relación. Para gozarse. Y. Y en su casa. Comer juntos. Así que. Anímate. Y. Y empieza. Estas recetas. A prepararlas. Para. Para la honra y gloria de Dios. Así que. Continuamos. Aquí estamos. Así que. Cuando. Ya abrimos el chile. El chile. Entonces. El chile. Se pone agua. Según los platos. Que usted va. Para las personas. Que van a comer. Lo deja. Que esté. Que hierva. Así como está hirviendo ahorita. Y ya. Cuando esté hirviendo. Se le baja un poquito. Para que no se le desbaraten. Las bolitas. Se baja un poquito. El juego. Y ya se le empieza. Se le empiezan. A echar. Las bolitas. Se empiezan a hacer. Unas. Las bolitas. Según. Según. A como a usted. Le gusten. De grandes. Y luego. Se van poniendo. En el jugo. Así que. Así. Vamos haciéndolas. A según los grandes. Yo las hago así. De grandecitas. Entonces. Estas son tres libras. Usted puede hacer. Puede hacer. Libra y media. Dos libras. Nada más. Regule los ingredientes. Que le pusimos. Y así que. Aquí continuamos. Haciendo estas ricas albóndigas. Regresamos. Ya con el proceso. Ya. De las albóndigas. Aquí están ya. Miren. Aquí están ya. En la. En el sartén. Miren que riquísimas. Se ven ya. Ya están. Se están ya poniendo. Riquísimas. Miren. Yo. Dejé. Hice la albóndigas. Las puse primero. Las. Las bolitas. En el jugo. Y las dejé. Hasta que ya se hayan macizados. Para que no se vayan a. A romper. Hasta que ya se haya. Hervido. Un ratito. Unos diez. Unos cinco. O diez minutos. Bajito. Bajito la flama. Y para que se. Se acomoden bien. Con todos los ingredientes. Y no se puedan. Desbaratar. Ya cuando ya están. En este modo. Como se ven aquí. Ya más macizitas. Que ya están bien. Entonces. Ya le voy poniendo. Primero. La zanahoria. Le voy poniendo. La zanahoria. Cuando ya están. Las albóndigas. Más o menos. Ya. Hechas. Más. Más cociditas. Entonces. Ya le pongo. Su zanahoria. ¿Verdad? Porque la zanahoria. Es un poquito. También durita. De cocerse. Entonces se la pongo primero. Y la papa. La pongo al último. Para que. Esa papa. Se coce muy rápido. Entonces. Por eso. La pongo al último. Pero. Aquí continuamos. Con este proceso. Estas. Riquísimas albóndigas. De turquí. Así que. Ahí vamos. Ya. Regrazamos. Aquí también. Ya tenemos aquí. Las albóndigas. Junto con la zanahoria. Ya están ahí. También le vamos a poner. El ejote. Vamos a poner el ejote. Un poco de ejote. También. Usted puede ponerle. Según la verdura que le gusta. Sabe. Buenas. Riquísimas. El ejote. Le da buen. Buen sabor. También a las albóndigas. Junto con la papa. Y la zanahoria. Entonces. Ahí ya llevamos. Ya dos. Ya la verdura. Entonces. La papa. Se la vamos a poner. Ya que esté casi. Un poquito. La zanahoria. Ya lista. Y la carne. Entonces. Le ponemos las papas. Para que nos queden enteritas. Así que. Continuamos. Aquí ya terminando. Así que. Vamos a ponerle la papa. Aquí están ya. Estas ricas. Albóndigas. Las dejé cocer. Veinte minutos. Con la zanahoria. La carne. Y. Para luego. Ponerle la papa. Porque la papa. Es muy. Se coce muy rápido. Y también. Si usted mira. Que yo le dejé la tecatita. A esta papa. Yo. Yo se las dejo. Porque es muy delgadita. Sabe en ricas. Pero si es de la otra clase de papa. Si se pela. Pero esta. Yo la pongo así. ¿Verdad? Así que. Ya es tiempo de ponerle la papa. Después de veinte minutos. De cocerse. Con todos los demás ingredientes. Ahora. Al último. Se le pone la papita. Porque se coce más rápido. Así que. Así es como ya va el proceso. De estas ricas albóndigas. De turkey. Así que. Para. Cenar. Para cenar. El día de ahora. Entonces. Se van cociendo deliciosas. Ricas. Estas albóndigas. De turkey. De turkey. De turkey. Y terminando ya. Estas ricas albóndigas. De turkey. Ya han terminado de estar. Aquí están. Ya riquísimas. Aquí ya están ricas. Ya listas para. Para servirse. Miren. Riquísimas. Riquísimas. Albóndigas. Así deliciosas. Así que vamos a. A. Vamos a servirnos un plato. De estas ricas. Albóndigas. De turkey. Así que. Continuamos ahorita. En un momentito. Vamos a estas riquísimas. Albóndigas. De turkey. Con calabar. Con zanahoria. Con. Yejote. Y papa. Aquí están ya terminadas. Aquí ya está el plato. Terminado de estas riquísimas. Albóndigas. De turkey. Aquí está ya riquísimo. Aquí está con su limón. Para ponerle su limoncito. Se le pone su limoncito. Riquísimas. Riquísimas. Albóndigas. De turkey. Así que. Yo te invito. Que. Vayas a mi. A mi página. Y puedas tú agarrar esta receta. De estas albóndigas. De turkey. Para que puedan ustedes también. Deliciosas. Con estas albóndigas. Comer juntos con tu familia. Así que en esta hora. Yo te bendigo. En el nombre de Jesús. Y te. Y te doy las gracias. A todos aquellos. Que se han. Que se han. Puesto en mi página. Suscrito en mi página. Y los que no se. Los que todavía no se suscriben. Yo te invito. En esta hora. A que te suscribas. A mi página. Y me des un like. Y que puedas tú. Que sean de bendición. Estas recetas. Para que tú las puedas. Poner en tu hogar. Para ti. Para tu familia. Así que. En esta hora. Yo te bendigo. Y te doy las gracias. De todo corazón.